El retroceso de la bolsa colombiana refleja una pérdida acumulada en el corrido del año del 24.7, una caída difícil de recortar en los meses que restan del año, en el diario del tiempo, 24 de agosto. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cerró con una desvalorización del 13.58% en lo corrido del 2015. No es sólo la de peor desempeño en la región, sino la segunda que cae más en el mundo, según los datos de Bloomberg. ¿Qué se necesitaría para alcanzar crecimiento económico y productividad? No necesitaríamos más inversiones del 3.2% del PIB, sino que tendríamos que llegar al 6% del PIB. Pero para poder llegar a tener una infraestructura vial moderna, deberíamos tener inversiones del 3.3% del PIB durante los años del 2012 al 2020. De esta manera, sí podríamos recuperar los rezagos actuales que nos llevan al puesto 130 entre 148 países en materia de infraestructura de transporte vial, según la reciente medición del informe de competitividad global 2013-2014 del Foro Económico Mundial. La economía de la construcción representa hoy entre el 8 y el 9% de la economía colombiana. La economía realmente necesita cambiar los motores de crecimiento, precisamente por los precios del petróleo. Los cuatro nuevos sectores a los que deberían ser impulsados por las políticas del gobierno deberían ser construcción, industria, minería y servicios. Sin embargo, miremos lo que está sucediendo en el sector construcción. Tenemos una variación porcentual en el 2014 del 24.5% en obras civiles, que son las que nos competen, y en el 2015 del 7%. ¿Qué diríamos entonces, Ministro? ¿Qué va a pasar con las concesiones viales 4G de la tercera ola? Para la primera y segunda ola de concesiones 4G, los efectos de la evaluación del peso fueron fáciles de administrar. El gobierno puso vigencias futuras en dólares, pero además asumió el riesgo cambiario. Para el concesionario fue muy fácil, y fue bueno porque tuvieron ingresos en dólares. ¿Qué pasará con la tercera ola entonces, cuando la inversión se proyectó en 14.7 billones de pesos, y el dólar estaba a 1.800 pesos, y hoy el dólar está a 3.079,97? Si Colombia se convirtió en un país atractivo para los inversionistas, ¿habrá quién ejecuta estas obras? ¿Cómo se financiarán? ¿El gobierno pondrá vigencias futuras, como en la primera y en la segunda ola? ¿Quién asumirá el riesgo cambiario? Yo quiero, por último, dejar unos retrocesos en la infraestructura, en puntajes de calidad, señor Presidente. Cuando uno es malo y siete es bueno. En el aéreo, del 2010 al 2011 fue 4.14, igualmente del 2014 al 2015. En el férreo, estuvo en el 1.52 y bajó al 1.47. En el vial, estuvo en el 2.89 y bajó al 2.67. Y en el general, 3.55 y bajó al 3.41. Bueno, Ministra Cecilia, yo quiero preguntarle algo. Si esta economía está tan bien, ¿por qué el Presidente Santos en su discurso del jueves en el Ingenio Riopayla tuvo que comparar a Colombia con Venezuela para poder que los resultados fueran buenos? Gracias, señor Presidente. Senador Ospina.